Esta es la foto de la que venimos hablando, esta es la foto que para nosotros es el colmo de la impunidad. Y quería arrancar hablando de esto que me tiene absolutamente conmovido, sinceramente. Esta es la revelación oficial, ya confirmadísima, de la fiesta clandestina de Fabiola Yanni junto al presidente en Olivos, el 14 de julio del año pasado. ¿Saben ustedes que hace 3 o 4 días empezó a circular otra foto donde se veía a este mismo grupo de personas, celebrando el cumpleaños, alrededor de una mesa? Y la foto era tan obscena, era tan impune lo que se veía, que parecía falsa. Yo pensé que era falsa, lo reconozco, lo acabo de decir en el pase, lo reconozco ahora, yo pensé que era falsa. Incluso hoy a la mañana tuvimos una charla muy larga por mensajito con Osvaldo Bazán. Él decía que teníamos que publicar la foto, esta, no la de hoy, sino esta, la que estás viendo acá atrás mío. Y empezamos a discutir, a debatir un debate apasionante, a los periodistas nos encanta este tipo de discusiones. ¿Cómo había que publicarla? ¿De qué manera? ¿Con qué salvedad? ¿Cómo hacemos para seguir chequeando la información? Porque realmente yo lo veía a Alberto Fernández en la foto anterior y decía, no, no puede ser. No puede ser que no se haya corrido de la foto, no puede ser que no haya dicho, chicos, momento, al que levantó el celular, yo me corro, yo soy presidente, estamos en un momento delicado. No, realmente no lo podía creer. Y hoy aparece la otra foto. Ya, hoy a la mañana nos empezaba a llamar la atención que el gobierno que es especialista en desmentir lo indesmentible no había dicho nada. ¿Por qué no desmentían la foto? Pero yo todavía creía que la foto era falsa. ¿Qué querés que te diga? No, no, no podía entenderlo. Incluso leí una nota hoy del diario Clarín, que escribió un corresponsal en Casa de Gobierno, que puso entre comillas, citando textualmente en un off de récord a un funcionario que por supuesto no mencionó, por eso es en off de récord, donde decía, esa foto tiene Photoshop. Digo, bueno, si una persona que está acreditada pone eso. Y aparecían las dudas y uno decía, no pueden ser tan obscenos, no pueden ser tan desastrosos, no se nos pueden reír en la cara de esta manera. Sin embargo, cerca de la una y media de la tarde apareció la otra foto, con la que arrancamos el programa, la que estás viendo acá atrás mío, la que confirmaba que todo era cierto. Y la segunda foto es peor que la primera, porque esta foto que mostró la periodista Guadalupe Vázquez, que obviamente ya está en todos lados y todos la vimos, es mucho peor que la primera, porque acá hay 11 personas, hay un menor, hay una nena, que está tapada obviamente para preservar su identidad, estaban participando de un cumpleaños 12 personas encerradas en un lugar con las ventanas cerradas. Mirá de nuevo la foto, fijate bien, mirála con detalle, analízala. Ninguno tiene barbijo, ninguno tiene barbijo. Todavía hoy, hacer un cumpleaños de esas características sería ilegal. Pero lo peor es que ese cumpleaños, esa fiesta clandestina, fue en la Quinta de Olivos el 14 de julio del año pasado, el 2020, cuando Argentina estaba viviendo la etapa más estricta de la cuarentena más larga del mundo. Era el momento en el que no podías mandar a tus hijos al colegio, cosa que además se extendió después por más de un año. Era el momento en el que tus hijos no podían salir ni a la esquina, literalmente. Si estaban angustiados, si lloraban porque extrañaban a sus amiguitos, porque no podían festejar su cumpleaños, lo único que podías hacer era sacarlos al balcón. Si es que tenías la suerte de tener balcón, o si tu balcón no da un contrafrente. Si eras jubilado o población de riesgo, no podías ir ni al supermercado, no podías salir. Te obligaban a que buscaras a un chico más joven que te ayudara. Si querías pasear a tu perro, hasta la esquina, ¿eh? No cruces la calle, no seas asesino, no seas violento, no seas antiargentino. Si tenías la desgracia de tener un familiar en el hospital, por COVID o por cualquier otra cosa, no lo podías ir a ver. Esa persona enferma, internada, por ahí estaba semanas sin ver a ningún familiar ni a nadie. Muchos murieron en soledad. Mucha gente no pudo despedir a sus seres queridos. Algunos padres vieron a su hija muerta, como es el caso de Solange. Hubo abuelos que no pudieron abrazar nunca más a sus nietos. Besos, caricias, abrazos, te quieros, que nunca, nunca, nunca llegaron y que no van a llegar. Si querías trabajar, tampoco podías. No podías. Si abrías tu negocio, eras lo peor de lo peor. Y nos metían miedo, y nos insultaban, y nos decían imbéciles, y nos decían estúpidos. Y si abrías tu negocio, eras un hijo de puta. Y si querías salir a tomar sol para sentirte un poquito mejor, te rodeaban nueve policías en la placita de enfrente de tu casa. Y si querías festejar el cumpleaños de tu hijo, o el tuyo, te podían iniciar una causa penal. Iniciaron miles de causas penales. Lucía y Débora tienen la información más precisa. Pero escuchá lo que decía el presidente de la nación en aquel momento. Cómo nos hablaba, cómo nos retaba, cómo nos levantaba el dedito, cuando en realidad se nos estaba riendo en la cara. Porque mientras vos estabas encerrado en tu casa, con el que date en casa, mientras perdías plata, mientras se fundía tu negocio, mientras tus familiares se morían, ellos se cagaban en todos nosotros. Pero además fíjate con el nivel de violencia con que lo hacían. Mirá a Alberto Fernández. Los vemos a los idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende. En Ostende, sí. Esos personajes, la verdad, van a tener que explicarle mucho a la sociedad argentina la desaprensión para con el otro. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos que se zarpan y pasan por sobre los bobos se terminó. Y después dice que esa gente la va a tener que entender por las buenas o por las malas porque le dimos el poder de hacernos entender por las malas también. Y hacernos entender por las malas era tener que ir a explicarle a un juez. Y me parece razonable. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo el presidente recién. Él debería explicarle a un juez por qué lo hizo, ¿no? ¿Saben dónde dijo esto? En el programa de Verónica Lozano. Lo veían recién. Verónica Lozano por esos días se burlaba de Nicolás Winiaski porque Nico había contado que no había podido conocer a su sobrina. Debería el presidente explicar esto ante un juez. No vaya a ser cosa que con esto quieran hacer lo mismo que con la vacunación VIP. Que agarre la causa un juez militante y diga no, acá no hay ningún delito. Robarle la vacuna a otra persona que después por ahí enfermó o por ahí murió no es ningún delito. Tal vez puede ser inmoral. No, señor. Es un delito. Y si festejar un cumpleaños en ese momento era un delito para cualquier ciudadano es un delito también para el presidente de la nación, para la primera dama y para toda la gente que estaba alrededor de ellos. Les juro que me sorprende que todavía me puedo seguir sorprendiendo. Hace 12 años que hablo de política en los medios y me sigo sorprendiendo. Me alegra por un lado porque digo, bueno, por lo menos no pasé de ser una persona que no le afecta más nada, que no le importa más nada. Pero también me entristece profundamente que tengan esta capacidad de impunidad. ¿Vos entendés que no solamente hicieron una clandestina, sino que además se sacaron fotos? ¿Entendés lo simbólico del asunto? El vacunatorio VIP ocurrió en el Ministerio de Salud y la primera fiesta clandestina de Argentina fue en la Quinta de Olivos. ¿Y sabés qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que ese mismo día del cumpleaños de Fabiola, el mismo día en que había 12 personas rompiendo la ley y haciendo una fiesta clandestina en el chalet de Olivos, ese mismo día la agencia oficial Telam, y quiero que lo compartamos en pantalla, publicó una nota mintiendo. Publicó una nota en la que decía, Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendrá un festejo atípico. En su primer cumpleaños como primera dama y por estar en plena pandemia, festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo. Siempre ha sido activa en redes sociales y por las características de la pandemia se ha vuelto su medio de comunicación casi excluyente. Y en otra línea dice que hace todo esto para cumplir con los protocolos. Telam es la agencia oficial del Estado, es la agencia que pagamos todos. Y mientras todo esto pasaba, mientras todo esto ocurría, nosotros no podíamos salir, nosotros no podíamos hacer nada. Y además, nos amenazaban. Esto es el colmo de la impunidad. Y quiero abrir el juego a nuestros invitados. Osvaldo, bienvenido. Ahora vamos a charlar de nuestra discusión de esta mañana que me parece deliciosa. Florencio Randazzo, bienvenido. ¿Qué te pasa con esta foto? ¿Qué te genera ver esta foto? ¿Qué explicación? ¿Qué crees que puede ocurrir a partir de ahora? A ver, primero yo he sido muy prudente con el tema de la pandemia porque me parece que demasiado dolor trajo. Digamos, hay 110.000 muertos en la Argentina. ¿Quién no ha perdido? Un vecino, un amigo, un familiar, digamos. Así todo se hace publicidad, diríamos, con el tema de la vacunación, digamos, en la Argentina. Eso, en primera instancia, me indigna, diríamos. ¿Te indigna que el gobierno haga publicidad con la vacuna? Totalmente, porque por otra parte es una obligación que tiene el Estado. Ahora, digamos, la celebración de un cumpleaños en un momento donde en realidad estamos en plenas restricciones, en plena cuarentena, donde cada uno de nosotros nos privamos de algo. Genera mucha bronca, mucha indignación. Yo estuve 8 meses sin ver a mi madre, diríamos. Cumplió 80 años el 27 de mayo del 2020. Es de Chivilcó, yo no pude ir, estuve 8 meses sin verla. Mi hija cumplió 15 años y tuvimos que suspender el cumpleaños. Entonces, me parece que realmente, y en este caso estoy hablando de dos cumpleaños, hay gente que no pudo despedir a un familiar querido, no pudo ir a ver a alguien que estaba enfermo. Es realmente indignante, indignante. Y por otra parte, digamos, siguen en un camino de pérdida de credibilidad frente al conjunto de la sociedad, que es finalmente lo que ha pasado en los últimos años con la política y se ha agudizado en este tiempo. La idea de decir una cosa y hacer otra. La idea de pedirle a la gente que en realidad no salga, digamos, ni siquiera, digamos, hacer actividad física y por otra parte festejar un cumpleaños. Además, la violencia, Débora, ¿no? Ahora quiero escucharte porque me resulta interesantísima tu mirada, pero la violencia era una que se planteaba. ¿Te imaginarás, Florencio, que la gente que mira el programa, en su mayoría no le cae del todo bien el gobierno, no le cae muy simpático? Estoy seguro que un montón de gente de otro lado dice, ¿pero qué habla Florencio Randazzo? Si fue parte del gobierno, estuvo con Cristina, estuvo con Alameda, ¿cómo es que ahora descubre todo esto? No, no, primero yo fui... Imagino que del otro lado hay mucha gente que está pensando así. Primero yo fui ministro de Interior y Transporte y honré la función pública. Me fui sin ninguna causa y transformé todo lo que toqué. Los que nos están escuchando, seguramente muchos hicieron el documento, muchos hicieron el pasaporte sin tener que haber pasado por un comisario amigo o por una fila de acomodados, muchos viajaron en los trenes nuevos, muchos utilizan la SUBE, muchos vieron el control y la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Digo, yo respondo por lo que corresponde a mí, a mi persona. Es como si yo tenía cargo a vos de lo que pasa en TN. Si yo no podés hacerte cargo de lo que corresponde a vos. Y en el 2015 cuando las cuestiones empezaron a, digamos, a verse de otra manera, yo tomé distancia. Y siempre honró la palabra. Lo hice en el 2009 con las testimoniales, lo hice en el 2015 cuando dije que no iba a ser gobernador y sostuve la palabra y lo hice en el 2017 cuando se me ofreció ser primer diputado nacional y en realidad decidí competir. Ahora quiero hablar de esto porque Floresio Randazzo es peronista pero es el candidato que más le pega a Cristina. Le pega más que algunos candidatos de la oposición. Así está la Argentina. Ahora quiero hablar de eso, quiero hablar de la intimidad. ¿Cómo era, Cristina, la intimidad? ¿Cómo era la cuestión cuando estallaban las causas de corrupción, cuando había denuncias? Quiero saber todo eso y me interesa mucho, por supuesto, tu experiencia ahí. Débora, bienvenida. Me encanta que estés acá. Muchas gracias. ¿Qué te pasa con esto? ¿Qué te pasa con lo de Olivos, con esta foto, con lo que venimos conversando? Y se habilita el debate, se habilita la charla, se habilita la información. Mira, recién decía Florencio, bueno, la ejemplaridad, la credibilidad. Por supuesto que es un tema que tiene que ver con eso, ¿no? Como el contrato social que hay entre un gobernante y la ciudadanía que le delega el poder a través del voto popular se rompió, claramente se rompió. Ahora, más allá de eso, porque si no caemos otra vez en el cuestionamiento ético, como vos recién decías, ¿no? El vacunatorio VIP, en todo caso, no es ético, pero no es delito, porque la jueza Capuchetti entendió que no, a pesar de que hoy la PIA lo pidió reabrirlo, pero acá hay comisión de delito también, porque las causas penales que se sustanciaron contra muchos ciudadanos argentinos por incumplir el DNU que el mismo presidente violó o el artículo 205 del Código Penal que habla de la propagación de una enfermedad en pandemia, son las mismas leyes que el propio presidente vulneró y además, de manera impune, lo muestra. Yo creo que la foto es un símbolo de los tiempos que vivimos, porque tiene que ver con la imagen y si bien, durante mucho tiempo, por ejemplo, cuando hablamos de las causas de corrupción, sobre todo las causas de corrupción del kirchnerismo, para mí tuvieron un impacto mayor que en otros tiempos, desde el retorno de la democracia para acá respecto de la corrupción, porque lo vimos en imagen, ver los millones de dólares de Cristina Kirchner o de su hija Florencia en las cajas de seguridad, ver la foto con los fajos de los billetes, ver el dinero contándose en la rosadita, ver los bolsos como se pesaba, es una imagen que es muy elocuente y es lacerante, bueno, quizás pegue más porque... porque cuando vos ves los bolsos de la corrupción, no te toca, la piel no te afecta, si no sos tan sensible o no te importa tanto, esto va directo, si tu hijo lloraba, si tu abuelo murió, si vos no pudiste salir, si vos tuviste ocho meses sin ver a un familiar, o si no pudiste correr, o si te fundiste, pero es esto y no lo podés creer. Osvaldo, hoy nosotros discutíamos a la mañana, ahora quiero información de Olivos y de Rosada, pero hoy charlábamos a la mañana dos periodistas diciendo, ¿qué hacemos con esta foto? No estamos seguros, hay que seguir chequeando, Osvaldo me mandaba toda la información que iba llegando, no lo podíamos ni creer ni nosotros. Es cierto, ese es el principal problema que tuvimos, es, si llegan a este nivel, digo, están en otro mundo, viven, y la verdad que si hubiéramos leído mejor todo lo que pasaron estos dos años, hubiéramos tenido la respuesta más clara que sí, viven en otro nivel. El presidente fue el único que dijo, ¿cómo van a pretender que yo me baje el sueldo? Digo, todos nosotros estábamos mucho peor, ¿cómo van a pretender? Digo, efectivamente cree que tiene esos privilegios, y hoy esos privilegios no son de hoy, y también nosotros algo tenemos que ver en lo que ha pasado. Totalmente. Porque, ojo, cuando en mayo del año pasado el presidente estaba a los besos y a los abrazos con Gildo Infran. ¿Y Moyano? Digo, Moyano vino después, pero eso fue en mayo. Fueron muy pocos los que dijimos, está mal que el presidente haga eso. No puede abrazarse, porque por más que esté cuidado, no es el ejemplo que tiene que dar él. En ese momento, perdóname, en ese momento de la foto, Alberto Fernández no estaba vacunado. Exacto. Claro, encima se ponía en riesgo él mismo, su propia integridad física, la investidura. Todo lo que decía que nos cuidáramos porque si no nos iban a pasar cosas horribles, bueno, él no lo estaba haciendo. Ahora bien, ya lo sabemos, ya está, digo, una de las cosas por las cuales esto pega más es que todo el mundo lo tiene en su teléfono esta foto, no es que hay que esperar porque la pasen por televisión, todo el mundo tiene esta foto por teléfono y se la ha pasado a todos sus parientes y a todos sus amigos. Eso nos ha cambiado la cabeza a un nivel que ellos que viven en el siglo pasado todavía no lo entienden. Esto ha hecho que todos digamos, ¿y ahora es más qué? Cuando el presidente salga y diga algo que nosotros necesitamos creer, porque nosotros necesitamos creer en la palabra del presidente, cuando diga algo, ¿quién le va a creer? Y esto mismo le pasó a los funcionarios. Te voy a decir que los funcionarios, hablando de quién le va a creer, muchos funcionarios, la mayoría no habló. Esto no te lo contó nadie hasta ahora, lo acaba de traer Santiago de la Casa de Gobierno. En la Casa Rosada y en Olivos había desazón, había silencio hoy y había mucha bronca con el presidente. Funcionarios de primera línea y de segunda línea que ayer les habían dicho la foto es trucha, la foto no existe, la foto está montada, o creyeron o quisieron creer en que esto era así, como nos pasó a nosotros, que no creíamos que fuera cierta, porque no podés acreditar que haya tantas personas en ese momento de la Argentina. Con lo cual hay muchos funcionarios que algunos, por lo menos, ya se están preguntando, ¿hay más fotos? ¿Hay más encuentros sociales? Porque sabemos que encuentros sociales hubo. ¿Hasta dónde? ¿Cristina tendrá esa información? Yo digo, porque si Cristina probablemente lo sepa, porque hoy fue muy vehemente y mandó mensajes, dijo memoria y amor, ¿no? Memoria y amor y si te fijás, yo le pedí a la producción, si mirás un tuit de Cristina, que nunca tuitea ni dice nada desde mi punto de vista de modo ingenuo, si mirás un tuit de Cristina de hace unos días volviendo al Instituto Patria, dice después de dos... Después de un año y medio. Después de un año y medio, ahí lo vamos a poner en el tuit seguramente. Sí, 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 puedo volver al Instituto Patria. Como diciendo, había cosas que no se podían hacer durante un año y medio. Y yo no hice. Y yo no las hice. Y además tiene razón, porque nunca lo vi. Perdón chicos, y la cámpora, la cuenta oficial de la cámpora hoy, vos que conocés también la intimidad del peronismo en el poder, es algo que muy pocas personas acceden y lo pueden contar desde adentro. Esta relación que la cámpora desde su cuento oficial bardeando al presidente bardeando al PJ diciendo, che, se olvidaron de Cristina, hoy Cristina diciendo hay que tener memoria porque si no, mirá, fíjate lo que pasaba. Mirá, mirá, y lo repasamos entre todos. Ayer fueron los dos años de las PASO que algunos se olvidaron de la foto y se la recomendaron. Muy bien la cámpora, muy bien la cámpora. Es buena la memoria, siempre es buena la memoria. Siempre es buena la memoria. ¿Se puede gobernar así con una parte del gobierno para un lado, una parte del gobierno para el otro y así a las chicanas limpias una guerra sin cuartel entre ambos sectores? Pero están fuera de sintonía de lo que le está pasando a la gente. En la Argentina hay pymes que cierran todos los días, gente cada vez más en la informalidad, chicos que no tienen clase, siete de cada diez pibes son pobres en el Gran Buenos Aires y están discutiendo estupideces, absolutamente estupideces. Por eso han perdido sintonía con lo que le pasa a la sociedad, claramente. Claramente. Y si faltaba algo, bueno, aparecen este tipo de cosas que hacen que la credibilidad, que es lo más importante que tiene un dirigente, que es el prestigio, se pierda definitivamente. El daño es mayor, digamos, es más allá de una fuerza política, es en general. Es la desconfianza de una sociedad que de por sí no encuentra en la dirigencia política respuesta a los problemas que tiene y arriba este tipo de cosas. Así de simple. En realidad, estar discutiendo hoy, si estás en una foto, no estás en una foto, me parece una estupidez absoluta. ¿Está claro? Y menos de una coalición que tiene una responsabilidad de gobernar en un momento de absoluta crisis. Pero no estar en la foto simboliza algo más. Digamos, tiene que ver con la disputa hoy territorial que tiene la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Vos sabés, Florencio, que la Cámpora busca eventualmente, si no hay reelección ya posible para muchos intendentes en distritos importantes del conurbano, ocuparla con gente propia. Llenó la lista de concejales para poner el Consejo Deliberante a su gente. Están bailando en el Titán y Débora. Tienen una responsabilidad. Hay que asumir la responsabilidad. Cuando uno es un hombre de Estado tiene una responsabilidad que es gestionar, que es gobernar, que es solucionar los problemas de la gente. ¿De qué estamos hablando? De la interna, de la Cámpora, si está Cristina, ¿Pero no fue siempre así el kirchnerismo, Florencio? Es ahí donde yo tengo una diferencia. Yo lo vi siempre igual al kirchnerismo. No fue siempre así. Primero porque Cristina lideraba el gobierno. Era la jefa del gobierno. Y tenía ministros que ejecutábamos cuestiones vinculadas a la gestión. No era así siempre. Hubo errores. Sí, claro que hubo errores. Más que errores. Sí, hubo errores. Corrupción, maltrato, autoritarismo, falta de libertad de expresión, de todo. Hubo errores, seguramente. Pero no era así. No era así. De hecho, seguramente, a mí fueron más las cosas que me distanciaron que me la acercaron, pero digo, no era así, no era esto. Esto es el sumum, está claro. Pero no es solamente esto. Esto hace rato que viene. No solamente esto, sino lo que pasó en los cuatro años de Macri. Está claro. Por eso, seguir insistiendo en lo mismo y bueno, el resultado va a ser el mismo. Absolutamente el mismo. Pero llegamos a ahí. Perdón, Lucía, que quería decir algo. No, que a mí lo que me parece importante en el marco de esta foto es finalmente qué le va a decir Alberto Fernández a la justicia. Y a la gente. Perdóname. Ayer Alberto Fernández, ayer, se publicó una entrevista que le dio a Caja Negra, que es un programa que sale por redes sociales nada más, por YouTube y por Instagram. Y ayer mismo el presidente dijo no participé en ninguna fiesta, no hay ningún evento social. Además, al margen de eso, hay una cosa puntual. Él mismo dijo que el que no cumpla va a tener que explicarle un juez. Bueno, él va a tener un juez que es el juez Sebastián Casanelo y es el fiscal Ramiro González a quien primero le tienen que entregar un montón de documentación de Casa Militar que son los registros de ingresos y egresos de la Quinta de Olivos que todavía no se lo han entregado y han pasado más de ocho días desde ese requerimiento. Pero además, hay dos delitos por los cuales se lo está investigando al presidente. Uno es el delito que cualquier ciudadano podía cometer si no respetaba ese decreto de necesidad y urgencia. Que para esa fecha había 30.000 argentinos que ya tenían una causa abierta por no respetar ese denuncio. 30.000 argentinos tenían una causa penal por hacer lo que estaba haciendo Alberto ahí. Y solo en Capital Federal había 14.000 porteños. Vos tenés la misma información. Sí, sí, claro. Hasta, mirá, desde el 20 de marzo que se puso la cuarentena como dice Lucía, hasta diciembre hubo más de 10.000 causas y desde diciembre hasta agosto ahora otras 4.000 y tantos. O sea que la cifra es correcta. Y yo le diría más, lo pondría en tiempo presente, Lucía, son argentinos que tienen una causa penal que nunca más van a borrar de su serial. Y además lo que se le agrega a Alberto Fernández es un delito que es el incumplimiento de un funcionario público. Un agravante. Un agravante que son no solo el delito que cualquier ciudadano a pie cometía por no cumplir el decreto que él había firmado sino también este otro agravante que es él como funcionario público. Pero hay otro dato, él a la justicia le va a tener que explicar quiénes fueron, por qué motivo fueron, fueron a la gaquita de oliva, ¿y quién autorizó? ¿Y quién los autorizó? ¿Y si el presidente Alberto Fernández autorizó a que personas que no podían circular porque no eran esenciales en ese momento entraron a la quinta de olivos autorizados por él? Bueno, son preguntas que él va a tener que responder ante la justicia. Todavía se está tomando algunos días porque el fiscal ya le remitió el requerimiento hace ocho días y aún no ha respondido nada. De todo modo, la información ya está pública en todas las redes y mientras ellos no envían los documentos a olivos siguen circulando por las redes sociales. Es interesante porque lo que escuchábamos antes del presidente él decía vamos a perseguir a los idiotas. Esa es la clarificación que él daba. el país de los vivos decía Waldo. Para la parte él decía vamos a perseguir a los idiotas. Esa es la clarificación que él daba a la gente que no cumplía el DNU que él estaba haciendo. Pero otra cosa que tiene que ver con el privilegio, con la mentalidad de privilegio y de casta que tiene esta gente no viene de hoy. Recordamos que tomábamos como natural que Cristina en el gobierno en el que estabas agarraba el avión para mandárselos a los diarios al sur y nosotros nos decíamos que está mal. Más acá en el tiempo Osvaldo Carlos Zannini que es un vacunado VIP no solamente se dio la vacuna VIP sino que se enorgulleció públicamente. Sí, pero ¿sabés qué? Eso es más acá en el tiempo. Yo lo que estoy diciendo es que esto viene desde hace tiempo y todos no lo queríamos dejar pasar y nos miraban mal. Bueno, es el peronismo son así, usan el Estado porque es el partido que es el Estado y es todo lo mismo y ya está. Digo, esto pasó durante años. Me gusta este planteo lo charlamos en un segundo con Randazzo pero no quiero que deje de escuchar al presidente ayer en una nota mucho clima buenas notas venía haciendo Caja Negra la verdad interesante el producto fíjense hoy salió la foto que viste de la cual estamos hablando la que seguramente te llegó en 257 mil grupos de WhatsApp que decís ¿es verdad esta foto? ¿está chequeado? Sí, sí, es verdad. Fíjate lo que decía ayer el presidente. Está absolutamente exagerado es una mirá durante todo el año pasado el gobierno se trasladó íntegramente a Olivos y Olivos para empezar a hablar en Olivos hay diariamente 80 granaderos y 75 empleados o sea que en Olivos hay 150 personas para empezar a hablar toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos así empezó cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola cambiaron y entonces el problema empezó a ser no, bueno las reuniones que había en Olivos se dieron cuenta que no había tales reuniones que no había tales reuniones la verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente pero porque yo soy el presidente de la república yo vivo en audiencias vivo recibiendo gente del más variado tipo sí, sí está clarísimo no lo escucho a Débora perdón no, digo que no no al lugar lo que dice el presidente primero que hoy lo dijeron incluso los legisladores que van a presentar un pedido de juicio político contra el presidente Alberto Fernández no estamos hablando de las reuniones de trabajo eventualmente que pudo haber tenido en Olivos nadie lo está cuestionando entonces no corramos el eje de la discusión hay granaderos no estamos discutiendo por eso te digo no son las reuniones de trabajo son las reuniones sociales me reúno con periodistas eso estaba dentro de las cosas que se podían permitir por supuesto era esenciales con esenciales naturalmente dijo algo Débora importante hoy hay un pedido de juicio político contra el presidente de la nación lo está encabezando Mario Negri radical ¿usted está de acuerdo con eso? yo creo que en realidad está claro que esto es condenable es una vergüenza y que tiene que cantar la justicia lo que no puede ser es permanentemente esta digamos polarización enfermiza que nos está llevando al desastre en la Argentina en la cual es responsable este gobierno pero también el gobierno de Macri hace años que la Argentina no discute el presente no discute el futuro esto es el presente esto pasó ahora esto es condenable se terminó condenable ¿por qué no es un juicio político? pero que hagan lo que tengan que hacer yo creo que en realidad las situaciones no creo que la situación es extrema de un lado y de otro lo único que hace pero que es del otro el señor no estaba cumpliendo con un DNU que hizo él pero a ver si usted lo entiende yo creo que de un lado y de otro hay una irracionalidad absoluta que está llevando y condenando a la Argentina al fracaso absoluto está bien entonces si no salimos de eso si la idea es pero en este caso ¿cuál es el otro lado si alguien el presidente no cumple un DNU y le dice acá no hay otro lado parece que tendrá que actuar la justicia no el parlamento que sé yo que tiene que hacer el parlamento tendrá que hablar la justicia independientemente de lo que cada uno opine pero cuando pueda haber a mí no me parece les vuelvo a repetir que para mí es muy importante porque nosotros el sentido de nuestro espacio político es precisamente salir de esta puja digamos que nos ha llevado al fracaso más y le quiero plantear esto con respeto en la Argentina entonces volvió atrás permanentemente la verdad que da vergüenza ajena porque me parece que el que nos está escuchando está claro que condena esto que dice que es una vergüenza siente el sentimiento que tenemos todos nosotros pero ¿quién paga? porque esa es la situación de la gente para eso hay instituciones que funcionan y está la justicia ni usted ni yo ni él es para condenar eso ahora está claro te hago esta pregunta te hago esta pregunta que tiene que ver con esto que vos planteás supongamos que efectivamente existe yo supongo que vos creés que existe por eso vas como una especie de tercera posición avenida del medio hay mil maneras de llamarlo se ha llamado de diferentes maneras a veces funcionó mejor a veces funcionó peor pero supongamos que existe esa síntesis ¿no se corre el peligro de que parezca todo lo mismo? y la verdad es que no esto es lo mismo esto yo lo digo con respeto de los últimos 31 años en la Argentina 25 los gobernó el peronismo hubo 10 de Menem hubo 8 de Cristina hubo 4 de Néstor Kirchner hubo 1 de Eduardo Dualde hubo 2 años hasta ahora de Alberto Fernández entonces cuando vos planteabas antes hubo errores ¿cuáles son esos errores? ¿cuál es la autocrítica real que hace una persona que fue ministro de Cristina Kirchner? está claro cuál ha sido mi posición ¿entendés lo que muy clara mi posición? yo he tenido una conducta permanente en mi vida en el 2009 no fui testimonial en el 2015 decidí no ser candidato pero cómo era con Cristina el trato yo tenía un trato de respeto de respeto y a mí Cristina me valoraba en la gestión y yo he podido demostrar que en realidad cuando uno tiene responsabilidad y tiene la convicción de que la política finalmente es gestionar y facilitar la vida de la gente las cosas se logran se logran concretamente pero perdón era de respeto porque en el spot están los famosos pipip con los insultos permanentes de Cristina recreados por un gran humor eso es una parodia pero lo elegiste o lo decidiste poner sobre la mesa porque viviste situaciones de ese nivel de violencia verbal ¿sabes por qué lo decidí poner sobre la mesa? porque es de la única forma de haber visibilizado que hubo una reunión y que hay alguien que cumple con la palabra pero vos ahí pusiste a una Cristina insultando no, absolutamente no aparte, a ver lo importante es que del spot es que se cumplió con la palabra ¿está claro? y vos, digamos integrar el gobierno yo honré al gobierno honré al gobierno y vos seguramente como te decía recién con el documento con el pasaporte con los trenes de eso se trata ¿está claro? y seguramente que hay errores por eso yo tomé distancia ¿está claro? me fui en el 2015 competí en el 2017 no me fue bien me llamé a silencio me fui a trabajar y hoy creo que debemos darle una posibilidad a la sociedad por encima del kirchnerismo y del macrismo porque son dañinos los dos perfecto han hecho un daño en esos errores uno de esos errores es la corrupción eso lo tiene que determinar la justicia no yo que es otra gran irresponsabilidad pero los votos de José a ver pero por supuesto que es una vergüenza los votos de José ¿quién va a justificar eso? a mí me indignó está claro como indigna cualquier ser humano ahora de ahí a que nosotros tengamos la posibilidad de decir condenar a alguien o no no me parece correcto ni un periodista ni un dirigente político porque hablamos porque hablamos permanentemente de las instituciones del valor de las instituciones y después queremos asumir nosotros las responsabilidades que corresponden a otras instituciones pero no es condenar en el plano de imputar el delito porque eso lo tiene que hacer la justicia pero me parece que la dirigencia política también marca la diferencia cuando dice nosotros o no somos esto o no hacemos esto y hay una coherencia en el comportamiento lo primero que tiene que hacer la política está claro es condenar cualquier hecho de corrupción y después demostrar que cuando estuvo en algún lugar hizo algo para terminar con la corrupción ejemplo cuando se instala la tarjeta SUBE que instalamos nosotros en transporte se terminó la posibilidad de que los empresarios a través de sus declaraciones juradas digan cuántos pasajeros transportaban se terminó con los GPS la posibilidad de que un empresario diga cuántos litros de combustible gastaba y qué recorrido hacía se terminó que alguien en la policía federal iba a una lista de acomodado o pagaba una coma a un comisario de eso se trata no de charlatanes de plazas que cuando estuvieron en diferentes lugares no pueden demostrar una sola acción para hacer el Estado más transparente de eso se trata porque si no profundizamos en eso lo único que vamos a tener es opinadores en programas televisivos que no pueden explicar nada de lo que han hecho cuando han tenido la responsabilidad en su spot usted dice soy el que le dijo que no a Cristina Alberto también le dijo que no a Cristina Massa también le dijo que no a Cristina ¿cuál es la diferencia? se le parece que yo tengo diferencia se lo dejo a usted no, no, se lo pregunto a usted está bien la pregunta yo tenía que pensar algo parecido digo Massa está el famoso video de Massa diciendo nunca más vuelvo con el kirchnerismo y a los 5 minutos todos se volvieron muy críticos de Cristina cuando ya no estaba con ella yo aclaro vos no volverías a trabajar con Cristina pero por supuesto que no yo soy un hombre de palabra no tengo nada que ver esa es la diferencia con Massa y Roberto pero por supuesto y tengo una conducta histórica de hace muchos años de militancia de hecho participé hasta el 2017 queriendo un apaso dentro del justicialismo y se me vació el apaso se fueron a unidad ciudadana está claro yo tengo una conducta antes de faltar a la palabra me voy a mi casa porque creo en el valor de la palabra porque creo en los valores porque creo en el prestigio de los dirigentes porque creo que la Argentina necesita dirigentes con prestigio creíbles para poder transformar la realidad en el spot famoso si Cristina te hubiera habilitado la interna y lo hubieras ganado a Scioli hubiera sido el candidato presidente de Cristina no, no de Cristina bueno, de la sucesión de Cristina del espacio kirchnerista no, no, hay una cuestión de fondo ahí Débora que en realidad aparece claramente en el 2015 no es así primero porque en realidad la idea de ir a un apaso era precisamente un proceso de legitimación dada por la ciudadanía no por Cristina que ahí está el origen de la crisis política que tiene la Argentina vos no te eliges Cristina bueno, pero iba a ser frente para la victoria ¿y qué tiene que ver eso? pero iba a ser presidente yo o vos crees que yo iba a ser Alberto Fernández por favor está claro no tenga ninguna duda pero Cristina decidía ¿por qué? pero no decidía ¿pero qué es Alberto Fernández? a ver si no entendemos pero para que esté en tema porque a mí me preocupa que no se entienda cosas que son tan obvia lo único que se pretendía que pretendía yo era una primaria abierta simultánea y obligatoria no para que me elija Cristina porque si hubiera sido para que me elija Cristina hubiera sido gobernador de Buenos Aires vos lo que decís es con las pasos que yo pedía no era el dedo de Cristina el que elegía el candidato sino la sociedad totalmente por eso en el 2017 se hace lo mismo y se evita la paso está claro se evita la paso no se me da la posibilidad que vayan a paso y en el 2019 se lo dije a Alberto a ver si te entiendo y sigo el razonamiento si vos hubieras tenido el empoderamiento del voto popular en la interna legitimando tu candidatura presidencial y llegabas a la Casa Rosada un presidente tiene el poder tiene la lapicera y Cristina hubiera quedado corrida de lado Cristina con quien sea Alberto no tiene ese poder siendo presidente bueno no te estoy preguntando y a vos que te parece te estoy preguntando pero a vos que te parece pero Alberto no tiene el poder ¿por qué motivo? porque él no quiere porque no le da la capacidad porque no tiene el voto ¿sabes lo que sí me corresponde? como análisis político de él que conoce que quiere ser presidente Alberto a ver no es víctima es cómplice de un proceso político que lo puso como presidente y los resultados son pésimos a mí me preocupan los resultados finalmente yo no hablo de las personas los resultados son vergonzosos en la Argentina desde el manejo de la pandemia que tiene distintos análisis porque uno puede tener diferencias con respecto a si la Pfizer sí la Pfizer no yo creo que se manejó pésimamente si las restricciones fueran buenas o malas puede tener opinión ahora sobre esto es una vergüenza está claro desde ese manejo hasta el manejo vinculado al tema económico la Argentina logra tener consistencia en su economía va a tener una inflación de 50 puntos se restrigen las exportaciones el camino que se ha encarado es absolutamente equivocado independientemente de la pandemia la pandemia agudizó los problemas que tenía la Argentina problemas que tampoco por supuesto había solucionado ninguno Macri entonces tenemos que salir de esta trampa hay que salir de esta trampa a mí me resulta muy interesante escucharlo está claro que tengo un pensamiento político muy diferente está claro la posición que tengo con respecto pero me interesa lo que vos decís Florencio porque traes esta intimidad de una persona que participó que conoce a los personajes es muy difícil acceder a Cristina Kirchner en su momento a Néstor Kirchner es muy difícil conocerlos es muy difícil entenderlos si vos tuvieras que definir a Cristina Kirchner ¿cómo la definís? políticamente y en base a tu experiencia personal a tu conocimiento yo creo que Cristina como como otros presidentes diríamos no han sabido el momento de irse me parece a mí creo que eso es un error y creo que hoy Cristina no representa el sentimiento y las convicciones que piensa la mayoría de los argentinos creo que está equivocada pero punto los 8 años de Cristina los últimos 4 años de Cristina de la gestión anterior definirías que fue un buen gobierno un mal gobierno tuvieron cosas buenas y malas pero sabés que me parece Diego que volvemos al pasado si pero la vida tiene cosas buenas y malas volvemos permanente al pasado vos no me preguntás por Macri porque yo no tengo problema pero me parece que es volver al pasado porque no me preguntar che flaco que van a hacer con el trabajo que van a hacer con la educación que van a hacer con los planes vivimos recordando el pasado lo que pasa es que esta es la discusión de la Argentina estamos equivocados volvimos discutiendo el pasado y eso es un error porque el que nos escucha está harto del pasado harto ¿está claro? si pero Cristina es el presente claro eso pero está bien y no es vicepresidenta quiere más poder que el presidente maneja la Argentina no es el pasado Cristina Cristina ganó una elección con Alberto Fernández y la votó el 54 49% los argentinos ¿está claro? entonces tenemos que hacer también una mirada a ver Santi perdón quiero preguntarle por los planes sociales ya que querés hablar de propuestas los planes sociales hoy están en el centro de la agenda del gobierno tanto de Alberto Fernández como de la cámpora hay algunos que dicen que incluso hay que revisar los planes sociales que no se pueden mantener ¿vos qué harías? hay que salir primero lo que tenés que establecer que la Argentina tiene para resolver la pobreza tiene que crecer y generar el trabajo que a medida que aumentamos el presupuesto en los planes aumentó la pobreza en la Argentina ¿estamos de acuerdo? entonces lo primero que tenemos que hacer es plantearnos que debemos salir de esa situación que hemos sometido a millones de argentinos a la indignidad donde quienes muy manejan los planes están de un lado y del otro al mostrador ¿está claro? los mismos dirigentes que manejan las organizaciones sociales que están cortando son los que están en responsabilidad del gobierno hay que decir esto con todas las letras y después en realidad ¿qué podríamos hacer? tenemos la base de datos de quienes reciben planes planes reciben profesionales gente formada diríamos en oficios gente que está formada en arte de diferentes tipos de formación y por el otro lado tenés la base de demanda de las pymes entonces si nosotros machamos esa base de datos y permitimos que en realidad una pyme tome alguien que necesita y le pagamos el 50% con lo que percibe el plan y el otro 50% lo paga la empresa seguramente vamos a ir saliendo de esa situación generando más trabajo más producción y sobre todo más dignidad más dignidad porque la Argentina en realidad tiene que empezar a crecer tiene que establecer certeza y certidumbre cosa que no se hace la Argentina tiene nivel de inflación superior a toda la región pero no superior a toda la región en un mes lo que tienen los países de la región en un año Perú acaba de financiarse a 100 años en un bono a 100 años al 3% en dólares la Argentina hace 4 años que renegoció la deuda al 16% en dólares pero por eso ahí voy a la pregunta vos crees que de esta realidad argentina empobrecida del 50% de pobres de la indigencia que no para de crecer la inseguridad descontrolada el narcotráfico instaladísimo los planes sociales que son la peor solución extendidísima y que cada gobierno que viene da más planes y se enorgullece de dar planes cuando en realidad el orgullo sería al revés dar trabajo no dar planes y no lo dice un estudio lleno de oligarcas lo dice la mamá de elegante que le dijo a Cristina todo bien Cristina yo quiero trabajo no quiero planes ahora de verdad lo que pasa en la Argentina tiene el mismo nivel de responsabilidad un gobierno que gobernó 4 años que un partido que gobernó 25 pero es lo mismo Diego Macri incentivó los planes siguió sirviendo planes por eso Macri también entonces salgamos de eso no importa quién tuvo más o menos pero cómo se puede salir si finalmente no ve los candidatos y nunca hay una autocrítica a eso me refiero digo pero qué autocrítica querer salir y formar un espacio político integrarlo con gente de la sociedad civil poner de segunda candidata a alguien que viene de la industria que tiene una pyme que emplea 578 trabajadores que produce para una empresa que es un emblema como es Toyota qué mejor autocrítica que poner el tercero año que viene el desarrollo ¿cuál es el peor problema de la Argentina hoy? la falta de trabajo la falta de trabajo que está asociada al tema de la inflación la Argentina no va a poder crecer porque los niveles de inflación son tales con tasa de interés negativa con castigo a quien ahorra que en realidad no tiene inversión y si no tiene inversión no tiene capital humano y la riqueza más importante que tiene un país es la riqueza el capital humano luego la tecnología y por último los recursos naturales y acá la educación por ejemplo se ha destruido ¿qué planteamos nosotros en la educación? Servicio esencial la educación no hay más paro en las escuelas ¿por qué? porque está perjudicando a los que menos tienen que son los que van a la escuela pública que no van a poder en realidad tener un trabajo el día de mañana de calidad y en competencia titulo fuerte voy a poner un punto acá porque el programa tiene un horario no lo estoy respetando como se habrán dado cuenta pero tengo que hacer el corte ya pero queda pendiente este título que dejó Randazzo propone limitar los planes sociales y que no pueda haber más paro docente en los colegios a eso voy después lo quiero charlar después del corte pero si otro partido político dice eso explota el mundo le cortan la calle le queman la casa que lo haya dicho Macri por ejemplo te lo dejo picando para después ojo que el cuervo Larroque también critico los planes sociales corte y ya venimos corte y ya venimos debate caliente esta noche dale no te vayas todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Navidad Mercado Subastas Online Prevención ART 25 años cuidando a tu gente 25 años cuidando a tu empresa Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable económica ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables Accelerate Energy convertimos grandes ideas en energía real vuelve el programa ahora vacaciones viaja seguro viaja a misiones en el Banco Ciudad queremos que saques tus proyectos del Banco de Suplentes entra al Ciudad vení al Banco que te banca todo eso que querés para el seguro de tu auto encontralo en Experta Experta Seguros a tu lado en todos lados Enel Generación Costanera la central térmica más grande de Argentina donde producimos energía para vos 保 been en el Сп Alec Caio la Bruja